La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo Hola, hola, qué tal, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, una Hora de Maquiavelo verano con muchos maquiavelitos Y eso nos pone muy contentos Vamos a empezar, ahí no sé si tenemos una imagen de la antigua Grecia Ahí, eso, es un cuadro que quiere representar la guerra, la batalla de las Termópilas En donde, claro, avanzaba un enorme ejército persa Y los griegos, los atenienses, eran poquitos Y se les ocurrió, bueno, agarrarlos prácticamente de a uno En este famoso desfiladero de las Termópilas Y aguantaron, aguantaron hasta que, bueno, finalmente no pudieron Pero eso les sirvió para ganar tiempo Y finalmente el rey Jerjes persa no pudo conquistar Grecia Porque los espartanos los terminaron parando Bueno, ¿a qué viene toda esta cháchara? Bueno, aquí tenemos, vamos a tener maquiavelitos para Google A ver, ya te contamos que hay una guerra Que la gente normalmente ni se entera Pero que, por supuesto, todos los expertos en comunicación Están sumamente atentos Que es esta guerra, que ya lleva varios años Entre Google y los medios tradicionales de comunicación Donde los medios tradicionales le reclaman a Google Que pague derechos, por lo menos, por las búsquedas Que tienen que ver con la información que con mucho trabajo Producen los medios Y el que se lleva toda la publicidad es Google Y no paga por ellos Y por eso, desde que en Europa hay una ley de derechos de autor Bueno, empezó una guerra importante Y esta semana habrás visto que prácticamente todos los medios importantes Anunciaron el lanzamiento de un producto que se llama Google News Showcase Bueno, este Google News Showcase es justamente La primera vez que Google paga algo Por el contenido de los medios Y paga bastante bien O sea, acá los diarios han cerrado algunos en el interior Ponele por 30, 50 mil dólares por año Y entregarle oficialmente contenidos a Google Pero en Alemania, por ejemplo Se habla de 5 millones de dólares O sea, montos un poco más importantes Por supuesto que los medios tomaron eso Porque es un momento de crisis La crisis tiene que ver con el COVID Pero también tiene que ver con Google Y tiene que ver con Facebook Que se llevan y se chupan toda la publicidad Hoy, más de la mitad de la publicidad Que se pauta, que se presupuesta en el mundo Se la llevan Google y Facebook Por lo tanto, es una forma de devolverles algo Pero claro, es un vueltito Porque Google ofrece mil millones de dólares en tres años Y los medios en todo el mundo Le reclaman probablemente 50 veces Esa cifra 50 o 100 veces esa cifra Y en algunos lugares la guerra es encarnizada En Australia, donde directamente Google amenazó que se iba Y en Argentina Donde la asociación de editores, ADEPA Encabeza en Latinoamérica el reclamo de derechos de autor Bueno, fue uno de los primeros países donde se cerró el showcase Entonces acá la pregunta es Entonces, ¿Google ganó la guerra o la perdió? Bueno, como todo depende de la interpretación Por supuesto que Google podrá decir Nosotros pagamos Nosotros pagamos Pero según nuestros términos y condiciones Y además los hacemos firmar Que ustedes están contentos De hecho En las termópilas Los persas coimearon a un campesino griego Para que les mostrara el camino Para dar la vuelta y poder caerles a los griegos por la espalda Y así finalmente terminaron ganando esa batalla Acá los medios podrían decir también Ojo, esto significa que Google está reconociendo por fin Que tiene que pagar Primera vez que una de las plataformas Siente que tiene que pagar por el contenido Veremos La guerra es larga Pero mientras tanto Aquí en la hora de Maquiavelo Hay maquiavelitos Nacho, arriba el telón Bueno, Google parece haber ganado La batalla estratégica en la guerra Con los medios gráficos Con su showcase Pagándoles a los que ellos eligen Y lo que ellos deciden Pero la guerra continúa Muy bien Muy bien para Google No le damos los cuatro maquiavelitos Porque por supuesto Que esto significa Que Google se sigue enriqueciendo Gracias a búsquedas En donde Google no tiene que meter un peso Para investigar los resultados Y los medios invierten todo Y se quedan cada vez con menos torta de la publicidad Pero muy bien los cuatro maquiavelitos No sé, se los llevan a Palo Alto Ahí a Silicon Valley Hay más Tenemos más maquiavelitos Esta vez para el gobierno Esta semana estuvo reunido En la Casa Rosada Bueno, un grupo de empresarios No sé si tenemos la imagen La imagen de El gobierno con Guzmán Están ahí reunido Con un grupo importante de empresarios No salió nada de esa reunión No salió absolutamente nada Ahora Ahora Que esto es una estrategia De comunicación fantástica Lo es La inflación Con estos Digamos Estos shows Por los cuales Le piden a los empresarios Que no aumenten los precios La verdad que No van a llevar a nada Como no llevaron nunca a nada Ni aquí en Argentina Ni en ningún lugar del mundo Tampoco va a conducir a nada Estos intendentes Patrullando Los supermercados Mirando las góndolas La vimos ahí La vimos ahí a Mayra Mendoza Ahí de Quilmes Ahí patrullando góndolas Mostrando que El gobierno cuida Que los empresarios No suban los precios Y cumplan con los precios máximos Bueno, por supuesto Que esto es una payasada Es una Es un show Pero Pero Si bien no va a resolver El problema de la inflación Resuelve una cosa Muy importante Por eso los maquiavelitos Que es La estrategia De echarle la culpa A otro De la inflación En este caso Son las empresas Son los supermercados Son los que fabrican Los productos Los que tienen la culpa De la inflación Y el Estado se preocupa Para cuidar a los argentinos El cuentito de La mesa de los argentinos Y la verdad Que es muy exitosa La estrategia esta Sobre todo Es exitosa Simplemente porque Ni los empresarios Ni Por supuesto La oposición Tiene un discurso Para explicar esto Salvo por ahí Por ahí Alguna Alguna Pequeña Excepción Podemos verla Ahí tenemos un video Del campo Que la verdad Que es Por ahí Aleccionador Para los empresarios Todos comprendamos Cómo miente El presidente Un productor De soja En los Estados Unidos Cobra por tonelada 507 dólares Un uruguayo 500 dólares Un brasileño 495 dólares Y un paraguayo 480 dólares En cambio En cambio Un productor Argentino Cobra 176 dólares Por tonelada O sea Que el Estado Se queda Con 331 dólares Sin invertir Ni arriesgar Absolutamente Nada Y sin contar Los impuestos Que paga el productor Como cualquier ciudadano En total El Estado Se queda Con el 76% De la producción Agropecuaria En el 2008 Había un 35% De retenciones A la soja Con valor De 600 dólares La tonelada Pero no había Cepo cambiario Lo cual Hoy por hoy Duplica Las retenciones De cuatro años De cuatro años De cosecha El gobierno K Se va a quedar Con tres años Enteros Así Están las cosas Hoy Y van por más Este es Un mensaje De la Federación Agraria Argentina Filial Bragado Apoyando el reclamo De todos los productores Muy interesante Si el empresariado Si la oposición Tuviera mensajes Así Explicándole A la opinión Pública Bueno Quizá Quizá A ver Quizá El presidente Alberto Fernández Podría Cambiar de idea Que no se necesita Plan Porque por supuesto El peronismo Está muy cómodo Así Lo único que le preocupa Es llegar a octubre Ganar las elecciones Y después Se verá Por supuesto Que el ministro Guzmán Ya se dio cuenta Que ya su carrera Económica Prácticamente Quedaba enterrada Y ahora está reconociendo Que en realidad La culpa no es de los empresarios Sino del descalabro Total macroeconómico Que tiene la Argentina Desde hace décadas Pero bueno Eso no sirve La estrategia de comunicación Realmente Merece Merece Maquiavelitos Así que le pedimos A nuestro señor director Nacho Montorfano Arriba el telón Muy bien Cuatro maquiavelitos Para el gobierno En general Y el presidente De la cabeza El gobierno Del presidente Fernández Avanza Con una brillante Estrategia Para culpar De la inflación A las empresas Que funciona Gracias A que Las empresas Podríamos agregar La oposición No explican Nada Así que Aplausos Cuatro maquiavelitos Muy bien Por supuesto No le damos los cinco Porque Así como tampoco Le dimos a Google Los cinco Porque Google Obviamente Con esa Con esa política Va a terminar Quebrando A los medios Tradicionales De comunicación Google se va a quedar Por supuesto Con Con el mundo Prácticamente Porque es como si Un pibe Te fabrica El auto Te vende el auto Te fabrica la autopista Te fabrica el semáforo Te pone el semáforo Y te llegan Te hace Te escribe la ley de tránsito Cuando te llegan las boletas Este Vos ves que Pasaste en verde Pero como si había que parar En rojo Y pasar en verde Y después te dice No, sabes La semana pasada Cambié el algoritmo ¿No? Bueno Lo mismo Lo mismo No le damos Los cinco maquiavelitos Al gobierno de Alberto Fernández Porque Esta política De estado Infinanciable Está generando Por supuesto Un achicamiento Un empobrecimiento De la Argentina Que no va a parar Pero bueno Mientras tanto Muchos maquiavelitos Y yo ahora te invito A quedarte En esta hora de maquiavelo Me voy a sentar Con Julio Bárbaro Que yo hoy creo Que es el único político Realmente Que ve más allá De la Argentina Y te vas a dar cuenta Por qué Por qué Que me voy a sentar De la Argentina Que me voy a sentar De la Argentina Que me voy a sentar De la Argentina Gracias por ver el video. Bueno, bueno, usted lo está viendo, es Julio Bárbaro, ya lo conoce obviamente, y lo que vio antes, y está acá en el fondo, es una imagen de los años, fines de los años 70, Julio de Madrid, donde se firmaron en la Moncloa, en la casa de gobierno, digamos, de España, los pactos de la Moncloa. Yo lo sintetizo, por ahí me equivoco, fue un gran acuerdo entre todos los partidos, estaban los comunistas, la derecha, para ponerse de acuerdo en una serie de reformas que fueron las que hicieron de que hoy los argentinos, a uno de los países en donde quisieran emigrar, es España, justamente, porque se volvió un país próspero. Y el fondo de los pactos de la Moncloa tenía, por supuesto, reformas económicas, fundamentalmente. ¿Un millón de muertos? Sí, claro. En la guerra, digamos, de la guerra civil española. La guerra civil es un millón. Vos fijate que Carrillo... Y la guerra civil 40 años antes, igual que acá con nuestra guerrilla. Claro. Carrillo, siendo el jefe del Partido Comunista, estaba viva la pasionaria, para los que leímos esa historia, y del otro lado Fraga Iribarne, la derecha franquista. El genero es del franquismo, digamos. El gesto, porque yo esto insisto porque es brutal, el gesto de Fraga, de invitar a Carrillo, a el club siglo XXI, que es al jockey club de ellos, presentarlo y decir, con este señor no me une nada porque es marxista, pero por ser marxista, por ser español, lo considero el mejor marxista del mundo. O sea, pone España por encima de la ideología. Claro, claro. Y del otro lado, digamos, cuando contesta a Carrillo, dice, me reivindico materialista y ateo y pongo a Dios de testigo, que entre este señor y yo hay grandes diferencias. Pero digo, los dos le dicen a España, el millón de muertos hay que salir. Como Mandela lo hizo en su momento. Claro. Digamos, como el Pepe y Mujica acá al lado, que lo podés querer o no. Pero, claro. Pero era el jefe de la guerrilla y se transforma en el jefe de la paz. Claro. Ese salto, no tenemos quien lo dé. Pero vos creés que eso es imposible. Porque hay que recordar una cosa, ¿por qué los pactos de la Moncloa? Porque, además de que lo escuché la semana pasada en La Nación Más, a Julio Bárbaro, recordando que, casi como recriminándoles a los políticos argentinos, que en el año 2017, él trajo a uno de los sobrevivientes del Pacto de la Moncloa y que en el Senado hicieron un acto importante, hicieron con este hombre Tamames. Y todos los grupos, los radicales, Pinedo, Pichetto, todos, y estaba presente el gobernador de Santa Fe, la vicepresidenta. Se me ocurre que esto fue, a ver, vos corregime, yo te interpreto que vos quisiste dar un mensaje en ese momento al presidente Macri de que la única forma, ya se veía que Macri ya empezaba a ir por el mal camino, que la única forma de sacar a la Argentina de la decadencia era con un pacto de la Moncloa entre todos o casi todos los políticos. Pero me parece que no te dieron pelota. Vino Ramón Tamames. Claro. Que era un actor central. Dos días después, el personaje nefasto de su asesor intelectual ecuatoriano. Claro. Que era uno de los que decía, no hay que hacer ninguna reforma, no hay que pactar con nadie del peronismo. Ahora, yo hablé con Mauricio Cienora y él lo vio y se deslumbró, porque ¿sabés qué pasa si no le... ¿Con la idea del Pacto de la Moncloa? No, con la idea de Durán Barba de no mancharse con el resto de la sociedad, de ser lo nuevo y lo puro, para lo cual no le daba ni el cerebro, ni la historia, nada. Además, no tenía ni los votos en el Congreso como para hacer ninguna reforma y además no tenía, digamos, lo que no supo construir de entrada, porque Durán Barba decía que no se podía, no tenía el consenso en la sociedad para hacer esas reformas. Gente como yo, que fue gratis de caballero a ayudar, pero a ayudar porque... Sí, pero quise que Macri nos sacara de Cristina, para ser clarito. Por eso mi bronca es que me devolvió a Cristina. No, devolvieron a Cristina, exactamente. Y ahora parece, se me ocurre que para consolidar a Cristina, para decir, mire, el que no quiere votar el fracaso de ella, vota el fracaso mío. Vos decís que hay como una especie de antipacto de la Moncloa. Hay un antipacto entre ellos dos, de que son dos versiones del mal. Entonces yo te digo, nosotros llevamos, digo, 45 años de decadencia permanente. Total. Yo fui diputado en un país que tenía el 2% de pobreza y no había un caído en la calle. Bueno, pero convengamos que fue la época en donde el descalabro empezó. Empezó, pero después, con el Fonsi, yo voté 800.000 cajas pan como pasajero. Claro, bueno, son paliativos que vendemos como que es la solución y en realidad es un parche más. O sea, esa democracia que dio 800.000 cajas pan hoy tiene cuánto, 20 millones. Sí, sí, más de la mitad del país está con algún subsidio. Ahora, esa destrucción la hicieron la dictadura, Menem, Néstor, Cristina y Macri. Bueno, sobre lo de Menem, no sé si nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero bueno. Pero el tema es, la decadencia viene sin parar. O sea, alguien tiene que decir, muchachos, algo hicimos mal para que el barco se hunda. Algo hicimos mal. Por eso me parece muy destacable volver a sacar a la luz que la Argentina solo se resuelve con un pacto de la Moncloa. Pero claro, la pregunta es, ¿pero un pacto para qué? Y yo te pregunto, ¿no será ahora que si no es la oposición, porque evidentemente la oposición de economía, el debate económico está claro que lo quiere postergar para el 2023, está claro. Pero por lo menos el empresariado que empiece a decir, muchachos, pónganse de acuerdo, hay que organizarse, como decía el chiste, porque si no esto va a seguir siendo el descalabro que hasta... El tema es que tiene que haber grandeza para que haya una burguesía nacional. Porque no hay capitalismo sin burguesía nacional. Yo esto lo digo siempre, es ideológico. Si no hay un sector capitalista que sueñe con que el país crezca para crecer él, no hay nación, porque el principal beneficiado... Y esa nación la hizo más Henry Ford que Rockefeller. Porque esa concepción de produjo, vendo, con esa idea... Digo, el Fordismo después viene a otras etapas. Pero lo que vos necesitás es alguien que... Los uruguayos han hecho un país para ellos. Pero claro. Donde Mujica y Sanguinetti son dos caras, pero se respetan y tienen la misma idea de nación. Ni hablemos de Brasil, que Bolsonaro se hará el duro y por ahí lo mete preso a Lula. Pero la idea de gran Brasil es compartida en los dos. Bueno, y además si uno mira Chile, Piñera piensa diferente que Lagos y sin embargo, o que Bachelet. Pero los dos, el interés era con sus matices llevar a Chile adelante. El detalle. El brasilero más rico y más pobre ama a Brasil. El chileno más rico y más pobre ama a Chile. El argentino dice este país de mierda. Sobre esa concepción de no amar tu ser, tu identidad. Hay posibilidad de desarrollo, no la hay. A ver, vos dices el argentino rico. ¿Y los políticos aman a Argentina? Políticos no tenemos. Los políticos son como los jugadores de fútbol o los pintores o los, digamos, los literatos. Se dan a veces y a veces no. Uruguay tiene como 10. Chile tiene alguno. Nosotros no tenemos ninguno. 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 A ver. El último fue Alfonsín. El último que intentó pensar un futuro fue Alfonsín. La esperanza de... Bueno, la oposición tiene varias opciones. Lo tiene Horacio Rodríguez Larreta como el candidato que hoy se perfila como el candidato más claro. Esta Patricia Bullrich. Esta Macri que evidentemente parece que quiere volver también. ¿Qué opinás de ellos? No, para mí Rodríguez Larreta es administrativo. La Argentina no es un país para administrar. Cuando una empresa anda bien, vos la administras. Además, cuando la Argentina hay que sacarla de la cría, hay que dar un salto en la calidad. Eso implica pensamiento. Rodríguez Larreta es un vivo que arregla con Víctor Santamaría, que es el peronismo de capital, entonces venden el tiro federal, venden pedazos de verde. Rodríguez Larreta es un tipo que en la Ciudad de Buenos Aires los mete a todos adentro. Con la plata que es la Ciudad de Buenos Aires, yo no puedo hablar mal de él porque no me invitan más a los programas, porque tiene un aviso en cada programa. Pero hay una cosa, Página 12 no habla mal de él, C5N no habla mal de él. O sea, hay un acuerdo que es bastante turbio donde todos se pegan menos. Ese pacto es espurio, Diego, es espurio. Pero un tipo que supo acordar con todos. Con la plata de la capital cualquiera. Lo hizo de la Rúa eso. Con la plata de la capital de la Rúa llegó al presidente. Ahora, cuando vos tenés que administrar una nación pobre y salís de una provincia rica, que le pasó a de la Rúa y también le pasó a Macri, el intendente de la capital. Es que lo que pasa es que me parece que la nación es una historia completamente distinta a la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene nada que ver. Ese salto, cuando se encuentra con todo eso, chocan. Chocó Mauricio. Claro, pero Mauricio chocó porque nos prometió, vos te acordás que nos mostraban a Melconian. Durante ocho años nos mostraron a Melconian y después dijeron, Melconian lo borremos, ponemos a otro. Fue más duro. Él despreció la política. Tener mayoría de votos en Córdoba y que el gobernador lo ponga al peronismo es ser imbécil mental. Si vos tenés mayoría y el gobernador lo pone al otro, vos tenés que suicidarte porque eso es la política, ¿o no? ¿Y vos le ves alguna chance? Ok, la oposición vos no ves a nadie. ¿Vos ves alguna chance dentro del peronismo? No, yo creo que gobierno y oposición son lo mismo. Y una burocracia que se enriquece, la burocracia política tiene cargos, se enriquece, tiene mucha plata los funcionarios altos, viven los que se acomodan atrás y se subsidian a los caídos. Bueno, ese es el curro, subsidiar a los caídos para que te voten y cuanto más caídos hay, más te votan. Ni te votan, ni te votan, ni te votan porque... Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Qué hizo? ¿Más subsidios que lo que dio Macri? Bueno, el gobierno de Macri, Carolina Stanley, justamente sacaban pecho, mostraban la cantidad que estaban dando más planes que él y no lo votaron. Lo que hizo Rodríguez Larreta en la Villa, 31. Y no lo votaron después. Le regaló un departamento a cada uno. Porque nunca el dinero hace el voto. El voto lo hace la identidad cultural, no el dinero. Entonces, a veces no se entiende que los tipos piensan distinto. En la Villa hay un conflicto de culturas. El elegante es una cosa y el de abajo es otra. Entonces, en ese sentido, se puede no ser peronista. Es importante. Lo que no se puede es ser antiperonista. No se puede ser antiliberal. Porque esos pedazos son inherentes a la unidad de la nación. Te hago la pregunta más difícil para el final. En octubre hay elecciones que son claves. Si avanza el kirchnerismo en la Cámara de Diputados, vamos a tener probablemente a una Cristina Eterna o algo por el estilo y seguramente con reforma judicial, etc. ¿Qué pronóstico tenés vos? Yo tengo pronóstico que pierden. Ellos arañan el 30. A ellos se les está yendo el peronismo. Va a haber una gran dispersión de votos. Si la estupidez sería poner a Cristina contra Macri, porque entonces va a haber un reparo. Acá hay que hacer que florezcan mil flores, como decía el enemigo Mao Zedtung. Pero eso no beneficia al oficialismo. No, no. Eso beneficia a la Argentina. A la democracia. Porque si ellos sacan 27%, aunque sean primera minoría, son un papelón. Entonces, no vengamos. La concentración beneficia al gobierno. Sí, si baja más de 10 puntos de los 48 que sacó para ganar, es un papelón. Va a bajar más de 10 puntos. Y hay que hacer dispersión. Hay que inventar 50 partidos para que la gente vote cada uno a quien quiera. Pero escuchaste hablar... Es parlamentaria. Es interesante. Yo igual siempre le tengo miedo al sistema DONT, por el cual hay muchos diputados que se quedan en la calle y terminan beneficiando al oficialismo. Pero interesante la visión de Julio Bárbaro. Coincidimos. Si acá no hay un pacto de la Moncloa, este país sabe el chiste conocido. El único ministro que despierta esperanza se llama Ministro Pistarini. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube.